Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así, no sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú